perfecto arrancamos les decíamos de quién es el mejor entrenador del año en el fútbol mexicano en la liga mx pregunta se remite solo a dos se remite solo a dos porque cualquiera diría el hombre que levanta el título es el mejor como equipo y como torneo no como entrenador a lo largo del año ahorita decían números es números o es victorias o es cetros a mí me parece que ser un entrenador completo no solamente es el resultado sino el saber manejar lo que fue un torneo según las circunstancias de cada equipo porque para muchos lo que hizo matosas fue increíble en el hecho de a lo mejor no las formas pero sí el hacer un equipo a su estilo en tan poco tiempo para otro les va a gustar el estilo de matosas pero a mí me parece que hay otros estilos de entrenadores que también hay que nombrar ahora bien dicen que los éxitos se miden a partir de dónde de las victorias o de los campeonatos en el deporte de los títulos y van a saco levantar el centro exactamente o no que decía en el fútbol americano que lo ganar no es lo más importante es lo único y bueno la filosofía la andri la filosofía del entrenador que me digas pero hay quien dice que ganar el campeonato lo que justifica todo y en fútbol a mojamente ganar el campeonato no le justifica todo y no y no le valió para poderse quedar para muchos tampoco va a ser hasta ahorita el único entrenador de la historia que superó a chivas en campeonatos con el américa ganándose y aún así no se quedó y aún así le den una patada en el trasero como uno sí exactamente tú crees y sigues creyendo en eso bueno ya revisamos en un momento quienes más están aquí además podemos considerar tristemente del otro lado hoy no podemos tener una revelación como entrenador no lo hay y mexicano menos que es lo peor de todo revelación pero si me parece como regreso a ver a ver suelte lo de sergio bueno con chapas me parece un tipo que regresa más no una revelación y yo creo que como tal pero bueno tiene dos tendrá casi 15 años dirigiendo ya la división por lo menos desde el 98 99 con celaya y luego pasó a santos pero tristemente también la baraja se va reduciendo no hay oportunidades para los entrenadores que pasa o sea no pero a ver entre oportunidades para los entrenadores si le acabamos de dar de palos a pachuca no hace mucho por meter a diego ahora a ver a ver pero a ver pero le estás dando una oportunidad a ver a servir en el pasado de una oportunidad o no pero es cosa diferente uno y otro a ver unidades hay y no es xenófobo ni nada por el estilo pero de balonso es uruguayo que no está a ver yo creo que dar la oportunidad por lo que es por lo que es yo que la oportunidad así como le das la oportunidad a un joven futbolista mexicano le tienes que dar oportunidad a un joven entrenador mexicano sin que sea una actitud xenófoba tanto que tanto pero pero le dieron hace un par de años la oportunidad pero estamos hablando este año este año a ver pero una cosa es darle la oportunidad a ver por qué le dieron la oportunidad porque se necesitaba no porque fue planeado no importa no pero tiene la oportunidad es diferente a ver pero entiende que no es lo mismo lo de diego alonso que lo de un técnico mexicano hoy no puedes ver no se importa a ver porque tú volteas al ascenso y tampoco ves entre salvo por ahí miguel de jesús fuentes que fue campeón pero pero no no lo ves a ver lo de antonio torres servín que entró en un momento de hace dos años decías de crisis de pumas de identidad de pumas por malas decisiones desde poner a a beto garcía aspe desde un presidente como le es el ingeniero borja navarrete que estaba conociendo el medio que tenía el poder de decisión llegó en un momento de emergencia eso no es dar la oportunidad te pongo la oportunidad de estar ahí lo dejaron y no solamente lo ratificaron pero no es lo mismo y te pongo un claro ejemplo y tú que cubres el día a de pumas cuando si se le da la oportunidad a un entrenador que vive un proceso y el claro ejemplo fue con memo vázquez por eso que fue fungió como auxiliar técnico de tuca ferretti fue campeón con tuca ferretti pero la mayoría de las opciones que tienes para dirigir en cualquier equipo no es porque está muy bien el equipo es porque hay una reestructuración o porque está en un mal momento o porque se necesita un cambio que no debería de ser eso es como llegue a un técnico lo ideal no es lo de memo vázquez lo ideal pero no lo que pasa siempre pero paso de memo es uno de cuantos y les dio resultados uno de cuantos por eso pasó y le dio resultado entonces tienes que seguir un modelo yo creo que tienes que seguir uno pensando con al fútbol de los a la udg si él salvar al equipo yo creo que fíjate que la revelación tal vez no y si lo pones en el año natural exactamente si es revelación ahí si te lo salva si lo salva no a ver si es revelación y te digo por qué porque de un plantel si echas las cuentas atrás y las hojas del calendario calendario tiene un calendario revelación porque lo asciende uno ascendió con un deje en mayo y los mantuvo un logro a la quema un logro que con un equipo de mediano nivel seamos sinceros los leones negros lo que no logró la caxa por ejemplo no logró necaxa no no logró tecos con gran inversión también no logró correcaminos con gran inversión lo logró él y tienes toda la razón en mayo y ahora de junio a diciembre plantel limitado logra terminar y él lo decía acá en las semanas anteriores nuestro presupuesto de él el proyecto es no terminar abajo del uno de cociente y mira y terminó con uno con 17 lo ideal para ellos era lo ideal era 19 puntos o sea perfecto hoy tampoco es último lugar 2 lo el respaldo de la directiva y lo va a salvar fue la revelación del año pero no la temporada del año sí como bueno si lo van a salvar y calificar bueno 17 puntos con ese plantel y viniendo de ascenso también es un temporadón cuántas veces dijimos que podía salir del equipo de poncho sosa claro y entonces también nos vamos a ir con el tema del tuca ferretti tuca ferretti cuánto en la temporada tuca ferretti cuánto tiempo en la temporada no se habló de su salida de su mal momento de su salida pero a ver esto y recobró pero la confianza jugadores se los metió a la final pero creo que estás confundiendo porque yo planteaba el tema de la revelación el tuca no revelación no es que comenzamos a hablar del mejor y después nos fuimos a la revelación pero si con las mismas bases con lo que me están hablando de sosa entonces también hablamos de lo que terminó haciendo tuca es contra la inteligencia de la gente porque no puedes comparar a tigres no comparo el trabajo que hace al mismo tiempo al mismo tiempo que dice esto no es de nóminas esto no es de nóminas el trabajo que haces con tipos con humanos con los que estás hablando porque entonces vamos a hablar de que la nómina o los tipos de jugadores que tienen en tigres es mucho más difícil manejar que los que tienen en leones negros porque son tipos que cuestan menos pero entonces es más difícil convencer al que cuesta más pero no pasa por el convencimiento es parte bueno entonces si no vas a dar un resultado por el trabajo que dieron los dos por convencimiento no lo vas a dar por otra cosa también pasa por el trabajo a ver la comparación y el trabajo que te lo da que a mí me será el jugador del proyecto a mí la verdad no tiene que ver una cosa con la otra lo de ponchos entonces hay que darle el recurso el reconocimiento a tuca ferretti a ver a un deje y a poncho sosa para que lo contrataron para no descender ahora y donde tiene el equipo peleando 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 a tuca ferretti para que lo contrataron y para que para ser campeón lo logró no lo logró lo contrataron para salir del mal momento no lo logró y después fue el ser campeón pero este año cuando llegó hablando de este año quitarse el problema entonces si nos vamos a uno o otro los proyectos o no pero espérame lo que pasa es que con ferretti decía nómina y si dirigir un equipo con una nómina alta si es complicado y no es más difícil manejar a un tipo que gana más que un tipo que gana menos yo digo que yo creo que es porque tú a la hora en un punto a la hora de entrenar no le ves el signo de pesos y cobra 100 mil dólares o 10 mil pesos bueno si ferretti cobra muy bien no 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 pero yo me refiero a los futbolistas tú no le ves el signo de pensar este cobra más que yo o este cobra cinco pesos yo creo que no lo ves tú tú como entrenador ves la mejor manera de sacarle provecho y rendimiento al futbolista aún así sea tito villa o sea jairo gonzález de udg por hacer una comparación entonces lo como entrenador busca sacar el mayor provecho en esa base con la teoría que acabas de decir quién termina siendo el mejor entrenador quitando un lado los resultados ya lo veremos podemos ver cuáles son nuestras nuestras ternas ya es que ya es ya todos tienen sus premios nada más falta que hagamos los premios tvc los podemos ver que por cierto hoy en dubai se los llevó en real madrid no todo podemos ver nuestro gráfico bueno mande a ah es que lo que tengo acá atrás a ver quién es el mejor del 2014 bueno cardoso tuca matosas o el turco muhammed la baraja está para hablar de varios tipos y nos remitimos única y estrictamente a los números que los vamos a ir viendo es muy fácil porque como sacas más allá del título porque diría uno es más fácil que la tabla de del uno hay dos muhammed y matosas lo que sería divertido será ponerle un calificativo a cada uno o sea bueno revelación cardoso revelación es el técnico bueno yo no creo que para mí en este torneo en este torneo termina siendo de todos el mejor trabajo como técnico para sergio bueno porque porque nadie esperaba mucho del equipo que tenía un equipo si hablamos de medio pelo para abajo en cuanto a la nómina los nombres me parece que son jugadores que buscaban esa revancha y que lo termina encontrando tanto el jugador como sergio bueno porque no solamente los termina dejando en la liguilla porque también la efectividad que se esperaba de este equipo era mucho menos a la que termina presentando y al final le indigestó muchísimo a un tipo como cardoso estar en la liguilla para mí por lo que hace por cómo se jugó y por lo que logró con los jugadores en ese convencimiento sergio bueno es para mí no mi gallo en esta oportunidad como los gallos tienen otros problemas ah perdón me estaba yendo por la tangente vaya el problema del gallo y tuyo yo empezaste para ti cuál es yo yo empezaría a descartar por ejemplo lo yo descartaría el primero que descartaría es carlos a tuca ferretti insisto por no tener ningún yo yo no lograr el carloso también no lograr el título el primero que quitaría cardoso que tibio se vio porque no podemos comprar la nómina yo no lo quito a cardoso por tibio yo lo quito porque se mantuvo lo normal no hizo algo más que se esperaba quien cardoso es que no trae un proceso y él mismo ha declarado que seguramente si no logra llegar a la final o ser campeón con toluca en este clausura que está por venir 2015 se irá de los diablos rojos tuca y cardoso los descartamos pero tampoco no nos hagamos o sea entre los dos mejores está entre dos y y los dos tienen un campeonato y matosas y todos puedes decir a ver a quién y por qué la memoria es tan corta que muchos van a decir mohamed por cómo se dio el entorno tan extraño muchos para no pero estoy tratando de dar argumentos entonces y mira que no es tanto de mi devoción por matosas y te digo por qué porque dejó es más el legado de matosas o sea cuál es el legado de mohamed un campeonato se fue pero y el mismo legado de en este año de matosas pero cuál es el legado que dejas pero matosas no fue campeonato y se fue no nos hace es campeón y deja un equipo que ni siquiera califica liguilla y además ya todo el mundo de eso que se iba anterior mohamed llegó a semifinales en el año únicamente a los números nada más sacando el porcentaje de efectividad de cada entrenador te darás cuenta quién fue el mejor que dejó en león aparte de dos títulos o de un título en este 2014 un estilo de juego que eso difícilmente y lo mantendrá pizzi por eso pero no pero no del 2 van a pasar quién es el mejor 10 el equipo más ganador ese es el legado mohamed el ser el equipo más ganador si quieres un legado ese pesa más que el de matosas de una cosa eso es una falacia que hoy se van todos con la fina porque te digo una cosa no sólo logró él o sea para lograr al 12 para llegar al 12 que se convierte en el máximo antes tuvo que haber alguien con el 11 y antes con el 10 a los últimos 11 pero para que matosas haya logrado lo que tuvo tampoco fue saber lo de él y te digo porque delegado de matosas donde y creo que tiene más mérito donde encontró el equipo él en el ascenso ya terminó el círculo el círculo virtuoso de matosas en el instinto de control del ascenso lo ascendió primer torneo son realistas no no pero ese es el legado con procesos es cierto es un proceso un equipo que ya había sido campeón le dejaron una base y sabes cuál fue el legado o ese legado de mohamed dejó destrozado un equipo al interior yo no yo es que tan no a mí no me parece que ha dejado pero sí dañado en cuanto a lo de pola y tan es así que el mensaje claro es aquí como para frente a enrique mesa con el tema de toluca en los 90 cuando se paró a luís islas aquí parece que la manzana era antonio mohamed pero el mejor entrenador no es lo que va a el futuro es lo que hizo en el pasado como mohamed lo que terminó siendo fue decidir cosas importantes que le valieron para ser campeón si dejó dejar a un lado un tipo como polo aguilar que en el momento no le funcionaba para dejar la inercia que sí le funcionaba leo perdón son son modificaciones o tener el valor para hacer que mienten no cualquiera lo hubiera hecho leo creo que mientes porque si le funcionaba polo aguilar tú estás diciendo que no le funciona no lo miento lo dejo a ver si no lo mientes en el momento de que dices no le funcionaba polo aguilar perdón es el mejor lateral derecho en méxico si a él no le funcionaba estando como vestidor porque no le estaba haciendo el vestidor por cualquier situación podía haber sido por él que tuviera la razón pero al final el que tomó la decisión fue mohamed y le funcionó dejó a un lado a alguien que le iba a destruir tal vez el vestidor o tal vez no no lo sabemos pero él pero lo hizo y le funcionó eso es lo que hace un entrenador tomar decisión a ver ya para ir al corte el legado que deja mohamed es un equipo roto al interior ese es el legado no importa lo que deja sino lo que hizo es que se importa leo leo hasta tú como persona lo más importante lo que deja lo que deja no lo puedes arreglar antes de que no me dejaran hablar lo que decir es habría que ver quién reverencia o quién tiene mejor referencia del plantel asesor entrenador yo creo que los ex jugadores de león bueno los ex dirigidos en león reverencian más a matosas que los ex dirigidos es un legado importa lo que dejas para el futuro importa lo que es que este lo dijo luis claramente la actualidad había que decir en la actualidad la puedes cambiar y si va a llegar y no va a importar lo que haya hecho matosas bueno a temporalmente no y no importa lo que dejó el piojo y fue campeón para mí matosas y de jamás a león que mojabón a la américa porque al final el legado que dejó el piojo fue de que él encontró también un equipo de cenizas el piojo y de lo que dejó el piojo que utilizó ah bueno y le funcionó y fue campeón título entonces tampoco no es lo que le haya dejado el ritmo pero leo yo creo que un el que dejes huella en lo profesional o en lo personal es importante voy a responder como un hijo conocido eso es lo que tú crees yo no creo hay mucha gente que piensa así el legado la herencia que le dejes en el caso a tus hijos por ejemplo no no importa lo que le dejes en la cuenta de banco importa los valores los valía todo eso que le dejas la proyección claro la educación que les des también si les dejado hoy hoy león si tiene un legado de matosas que al final mojabén no deja tristemente y digo tristemente una corona más una corona más no es que no es una corona como la dejo es la corona bueno es la corona de la diferencia no termina siendo cualquier campeonato pero no es una corona y en cualquier momento mucha identidad como institución a mi parecer yo estoy de acuerdo vamos a publicidad y volvemos services a